Sigo trabajando para el rey Yo soy mexicano, radico acá en Monterrey Llevando la chambita pa' Tijuana Pronto pasaremos pa' los USA Por lo pronto hay que seguir aquí sembrando El trabajo que mi padre me dejó De herencia a mi esposa y a mis hijos les dejo Salvación y bendiciones de a montón La comida nunca falta La mano de mi Dios no respalda Voy con él a mí nada me espanta El de arriba siempre me resbalará Él anda conmigo y yo no tengo que temer En lo mucho poco él siempre se mantiene fiel Y échale mi compa Javi Que suene ese reginto viejo Y échale mi compa Perron en ese bajo Si el lo poco no le es fiel Él no mucho ha prometido que él los va a poner Aunque el camino parezca muy difícil Su palabra dice que todo nos sobra para bien No me rajo con Cristo yo ando activo Bien pilas pa' lo que mande ando al cien Donde quiera que me mande ahí estaré Pues si le obedezco a Dios su bendición Yo obtendré la comida nunca falta La mano de mi Dios no respalda Voy con él a mí nada me espanta El de arriba siempre me resguarda Él anda conmigo y yo no tengo que temer En lo mucho poco él siempre se mantiene fiel Pues sigo trabajando para el rey Yo soy mexicano radico acá en Monterrey Llevando la chambita pa' Tijuana Pronto pasaremos pa' los U.S.A. Yeah Yeah, 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 yeah Jimba Yeah, Y.B. Yeah, yeah, yeah Make it music, baby Blessing music, baby Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.